No te pierdas este viernes paramos especial con las espaldosas de aquí Y no te duermas, siempre sigue viendo Señoras y señores, ¡Las espaldosas de aquí! Yulay, cuando ustedes empezaron, no se llamaron Espaldosa X, Creo que era el parque, ¿no? El parque, las larvas Y luego larvas, claro que me acuerdo Parque fue en el 95 95 Y luego, les ganaron el nombre, ¿por qué se cambiaron de nombre? Sí, nos ganaron el nombre, bueno, más bien ya alguien se llamaba así en Centromedic Y nosotros pensando, es que sí pegamos, esas mamás que piensan cuando eres nuevo, güey Total, larvas igual, y ya así nos quedamos La verdad, a mí el nombre nunca me ha sido como que muy importante Porque antes, inclusive antes de haberlo registrado hace poco Me decían, oye, güey, registraste el nombre Y yo, no, güey, registra lo que la madre Pues me vale madre, pues si, o sea, es el grupo, la esencia, no es ni el nombre Y la verdad es que nunca me interesó el nombre Y este, ahorita ya lo registré Pero, pues igual el día de mañana alguien sale con Espaldosa X Y pues cambias el nombre y la banda es la misma En teoría, digo, sí hay, a lo mejor a un trio, un maná Pues a esos güeyes sí les pega, ¿no? Pero pues a nosotros qué, una banda de cochera Este, por gusto, entonces, este, no me fijo tanto en eso del nombre Pero, por eso luego cuando salió Larvas, que también había otro grupo que se llamaban Larvas También, también, tardamos yo creo como una semana sin nombre Y después llegó un compa que ya no estaba, que de hecho nomás pongo en el primer disco No, vamos a llamarnos a Espaldosa X, éramos tres, ¿te acuerdas? Éramos tres personas, nada más Y pues vamos a la otra Espaldosa X, somos tres Y una vez, y así nos llamamos Y la verdad dije, pues me vale madre, si así quieren llamar, vamos a llamarnos así Y se quedó Espaldosa X Y Espaldosa X viene del latín, tengo entendido el latín Que quiere decir, este, chabelos chingamos ¡Suscríbete al canal! Pero al principio estabas tú, chula, ¿y quién más? El Tundi, que duró conmigo 14 años creo Y Harry duró 4 años conmigo Y ya después, pues hemos ido, ahorita ya somos 8, Juan ¡Pasú mecha! Sí, ahorita, este, traemos metales, traemos teclados, guitarras Hay unos guitarristas, o somos unos guitarristas, somos tres Pero uno de los guitarristas toca todo, batería, bajo, entonces cuando uno no puede toca el otro instrumento ¿Cómo entras tú, Santiago? Yo entro por el trompetista que estaba antes, el sargento, el sargentillo, ¿verdad? Estábamos, pues cambiando, buscando cambiar a metales Yo recuerdo que un día, me dijo, hay gente, lánzate Y vamos caminando, y sobres, a huevo vamos Y me acuerdo muy bien el día que fui a la casa de Yolain, bien lejos, ¿verdad? Este, ya le dije, me lo llevé en la panza Ay, y ahí le dije, pues, me lo llevé en la panza, así ¿Y el nervio? No, no, estaba mal, o sea, leí en la prepa y me fui para allá directo Ah, estabas en prepa, güey Estabas también morros, estabas también morros, güey, yo soy uno que está bien rojo, güey Estaban chiquillos Y luego fui, fui a audicionar, yo pensé que iba a estar todo el grupo, pero no, él me pescó los sobres Este, a ver, saca las rolas, las toqué, me dice, mañana vas a tocar en San Pedro Y yo, ay, como que va a tocar mañana Y, pues, si acabo de venir a probar las rolas, no Y ya fui a tocar San Pedro y estaba ahí con mis notillas, así que ya, pues, qué onda No sé qué onda Y ya fue donde me aceptaron, de qué, pues, en la otra semana de ensayar Y, o sea, tengo que hacer como unos seis años, ya, cinco años y medio No, más no, chavo No, seis Seis, seis años Pues esto es un chingo, como quieras, seis años, con Ramón Para que una banda dure seis años, una banda, independientemente de un integrante Claro Pero ya llevas, ¿qué, veintitrés? Veintidós ¿Cuándo cumplí veintitrés años de su espantosis? En octubre Octubre veintisiete O sea, ya mero, compadre Ya mero No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre yo, siempre todas las canciones, por decir, si tenemos unas 60 canciones yo compuesto 57. Yo siento que el boom, o por lo menos cuando explota Las Espantosas X en la escena, es cuando sale el disco de Rayados Medicción. ¿Eso fue 2002? La canción de Rayados la hice en el 2005, pero definitivamente la rola de los Rayados es un parte agua, totalmente de cuenta de la rola de Rayados para acá, así se puede decir. Son rayados, me adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón. Son rayados, me adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón. Son rayados, me adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón. Y muchas razas sí se enganchó y muchas razas después le gustó nomás la de los Rayados y pues te tiró el león, no me gusta la banda pero me gusta la rola. Pero eso sí fue algo bien diferente, empiezas a vender shows diferentes porque, digo, dentro de lo que cobra una banda así como nosotros, pero ya empiezas a vender shows, ya te empiezan a buscar para eventos más grandes, masivos, ya te consideran como tú, nos lo has hecho en varias ocasiones para ir al estadio. Pues somos, yo creo que somos de las pocas bandas que tocó en los dos estadios, en el DEC y en el BBVA. Inclusive antes de tocar en el DEC tocamos en el único. ¿Y cómo, cómo nace? O sea, saco la bandera, unos trapos y la vieja playera, la que usó mi papá Bahía. ¿Cómo nace? ¿Dónde? Pues, digo, si, digo, me imagino que si eras muy, muy rayado o no. Te voy a decir una cosa, sí soy muy rayado porque yo desde Morrillo, más a mí me tocó, Juan Ramón, ir al estadio y pegarme con un señor cuando era gratis, ¿te acuerdas? Sí. Que un menor entraba con un auto, yo me iba y sin conocer al señor, oiga, ¿puedo pasar con ustedes? Yo y un compa, güey, hacíamos ese pedo. Pero, te voy a confesar algo que muy pocas razas saben, mi papá es tigre, o sea, realmente eso es una, una, es una historia. Yo tomé cosas que yo veía, había razas que, por ejemplo, decía, gracias viejo, pues hay camisas, hay villenas que, gracias viejo por hacerme rayado, gracias viejo por hacerme tigre. Desde ahí surgió eso, este, fui juntando frases, güey, el ladrón de mi cerebro, pues yo lo vi en la, en la, en un trapo. En un trapo, inclusive no es ni de Monterrey ese pedo, eso es de Sudamérica, ¿no? Pero pues yo se lo vi a rayado, sí, el ladrón de mi cerebro y pues ladrón de mi corazón también, entonces, así fueron frases, nunca imaginé, cabrón, la pinche rola donde nos íbamos a mover, ni hasta dónde iba a llegar, güey. ¡Gracias! ¿Cómo conociste a Yulay? ¿Quién te invita a tocar a las espantosas? ¿Cómo estuvo eso? Yo la neta, antes de tocar con otro grupo, fui a tocar ahí por el centro. La primera vez que los vi en el callejón, en un cultural de barrio. Y también me quedé sorprendido con la de Rayados y estaba ahí baile, baile en el estando. Y de repente me estaban a grupos y yo quiero salir más adelante, salir, salir de esto. Y pasó así. Y fue lo que te comenté ahorita, un chavo me mitó, un sargento, me dijo que estamos buscando sax, anímate. Bueno, pues vamos. ¿Y en qué grupo tocabas antes? ¿Se puede decir? Claro. No te pones, chavo. Ya suficiente pena es tocar con las espantosas. ¿Los ermitaños, chavo? No, eran los Química Lavera, antes. Ah, los Química Lavera. ¿Y siempre saxofón? Sí. Ok. Porque tengo amigos que tocan sax, trompeta y trombón. Trombón, ok. Es que esos son riantes, yo creo. Son riantes, son riantes. Son riantes, son riantes. Sí, son riantes. O sea, entonces, las ganas tuvieras de tocar, dijiste, quiero tocar con esta banda. Sí, porque realmente, es igual, soy rollado. Dije, yo quiero tocar un día con ellos, conocerlos también. Y ya cuando me aceptaban, son bien chido. Y tocadas, tocadas, tocadas. Tuve muchas... O sea, tuve viajes con ellos y realmente me gustaron. Y lo que más me gustó fue cuando tocamos en el tecnológico. Y pisé el estadio cuando quedamos campeones en el campeón. No, si es... Perdón, si es rayado, rayado este chavo. Si es que ha rayado el corazón como en pocos. Como debe ser, papá. Bienvenido, chico. Ahorita ya no he ido al Bancomer, de verdad, mucho, pero... Sí, de repente ya... Y también cuando fuimos a tocar al Bancomer, dije, nada, no, man, es que tenemos en un comercial y así. Ah, pues el comercial que hiciste de Cataluña. Porque tocaron dos veces. Tocaron primero afuera. ¿Afuera? No, 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 no. Tocamos primero adentro y luego afuera. Ah, sí. Primero fue adentro en la explanada. Sí. Primero fue en la explanada, precisamente el día de la final. ¿Sí? No, una final contra Puebla. ¿No? No, fue el de Tigres. Fue el de Tigres. Fue el de Tigres. Son rayados, mi adicción, ladros de mi cerebro, ladros de mi corazón. Son rayados, mi adicción, ladros de mi cerebro, ladros de mi corazón. Son rayados, mi adicción, rayados, mi adicción. Pandilla, mi adicción. ¿Ustedes tocan la primera vez el BBVA en el partido y la final contra Tigres? No, la semifinal. Ah, semifinal. Perdimos 2-1, pero calificó rayado. Por globales. Por global, sí, es cierto. Y luego cuando tocan afuera, que se juntó un chorro de banda también el BBVA, ¿cuál fue ese partido? Uno de inicio de temporada, se me hace, ¿no? Sí, fue uno de inicio. ¿El inicio? No, no recuerdo. No me acuerdo de la segunda. Pero digo, no conozco más bandas que hayan tocado, tanto en el Tech como en el BBVA, y dos veces. Está bien cabrón, ¿qué pasó? No, la verdad, no. En el Tech, bueno, yo en el Tech toqué una vez nada más. ¿Cuál es tu canción favorita, Yulay? Yo sé que es como preguntarte cuál de tus hijos es el favorito, pero pues tiene que haber una que digas, esta la tengo que tocar a fuerza, esta es mi Satisfaction, esta es mi patio de mi casa de Tatiana, esta es mi... Este, pues estoy igual que Chavo, como dices tú, sí son todas las rolas, pero sí, por ejemplo, me gusta mucho Se Muere Por Ti, me gusta mucho Caer y Caer, wey, de mis canciones favoritas. Soy el agua en la lluvia que sentirás caer con el sol me evaporo y vuelvo a caer soy la arena en el reloj aquel que tiende a caer y acabando me voltean y vuelvo a caer Quizá esas dos son mis favoritas. ¿Y tú, Navy? Todas, o sea, la neta es que todas. Y bueno, ¿qué sigue para las espantosas? Te digo, acabamos de grabar ese disco, neta me gustó un chingo, está muy sencillo, wey, porque es un EP, ya no vale la pena ni que te metas grabando 15 canciones, wey, ni que hagas un pincharte bien cabrona, ya no importa, wey, ya estamos en otro momento, estamos de acuerdo. Te digo, grabó ese disco, viene el aniversario, este, y tocar, wey, porque te digo, he dejado ir muchas, muchas tocas, me hablan para festivales y de la neta es que no estamos tocando y yo estando en que detrás no venía, wey. Cuando te era un festival muy, muy cabrón, como pasó, por ejemplo, en el Skaf Fusion, que vino Tokio Skaf, para Descaligaris y demás, ahí sí volé, o sea, la banda me volaron ellos para que vinieran, y ahí sí. Es que sí valía mucho la pena. No, 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 no. No, 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 no Hola Desvelados TV, yo soy Darín Mantecón Y en esta ocasión en los estrenos te quiero hablar de un género del cual no te he platicado Una de las cosas que más me gusta del cine aquí en Monterrey Es que cada vez hay más apertura para ver todo tipo de cine Es el documental, siempre que vemos un documental es información Y es bueno estar informados sabemos de todo tipo de cosas En esta ocasión te voy a platicar del documental mexicano La Libertad del Diablo, del director Everardo González ¿De qué se trata este documental? La Libertad del Diablo te presenta diferentes testimonios de personas Que en algún momento tuvieron que ver con el narcotráfico Pero el enfoque que le da este documental es buscar el lado humano de esas personas ¿A qué me refiero? Las personas que te están dando testimonio te cuentan de qué manera comenzaron en el medio del narcotráfico De qué manera comenzaron a extorsionar De qué manera tuvieron por primera vez un arma en la mano Y es sumamente conmovedor escucharlos Arrepentidos por supuesto También escuchar el lado de la gente, víctimas Y debemos escuchar todo esto Son historias que no se deben de callar Justamente para que llegara todo ese mensaje a la audiencia El director creó una especie de máscaras Con ellos aparecen todas las personas Los testimonios que vemos en los documentales son reales No son actores Y para poder transmitirle a las personas el sentimiento real En estas máscaras sí podíamos ver el rostro, la nariz y la boca Para poder ayudar todo esto a que realmente la audiencia quedara impactada Con los mensajes que está recibiendo Dale una oportunidad a este documental que realmente te va a dejar pensando Y después ya puedes ir a ver todas las demás comedias De acción, etcétera Pero dale una oportunidad a esta película, a este documental La libertad del diablo Gracias, yo soy Darí Mantecón En Twitter estoy como ArrobaDaríConY83 Y en Facebook Darí Mantecón Gracias y nos vemos y nos escuchamos La siguiente semana Chispas de locura De barbarie total Ahí en nuestro trabajo no hay compasión ¿Qué más le puedes hacer a un muerto si ya lo mataste? Hubiera sido más bonito Morí en el intento de rescatarlos No tienen perdón ellos Ven que en la tierra me descargaron Y hoy que eran los tenis de mis hijos Sus ojos como que están en el lugar Pero a la misma vez no están Le dije bueno ya me maté Y ahora a donde voy Mi vida no tenía sentido Ah no, yo le decía a él Porque platicaba Le decía mañana voy a estar precisamente haciendo lo mismo con Juan Ramón Y le digo es un vato O sea yo le estaba hablando a ti Por si llegas a ver Le dije es un vato Que todo le sale bien Porque es un güey que es muy buena persona Siempre Yo desde que me acuerdo a Juan Y de hecho lo comenté Siempre has ayudado Está el caso del güey que le ayudaste con la escuela No dije nombres Pero yo por ahí me enteré Ni siquiera tú me lo dijiste Que hay un güey de los que siempre estuvieron contigo en el programa Que lo apoyaste con los estudios Y le dije es un vato que siempre ayuda Y la verdad es que Yo por ejemplo Espantoso es que te puedo ofrecer a ti Juan Ramón Que no Tú andabas con Caifanes Que andabas con el Tri Si lo haces es por otra cosa No por otra cosa que sea la moda del arte Entonces Yo estoy bien agradecido contigo Y es un pinche honor jalar con alguien que quiere jalar O sea porque Cuando alguien quiere jalar No es tanto la lana Es porque quieres jalar porque te gusta Estamos de acuerdo Exacto Cuando hay intereses Bueno güey pues Por ejemplo en el caso de Chalo Pues él tenía interés de que Pues la rola entrará Y yo tenía interés de que mi rola O sea también entrara Pero no se dio güey Pero en tu caso es distinto No tengo por qué decirlo Pero siempre que me has hablado Yo siempre te he dicho contigo Jalo lo que sea Muchas gracias Yo le digo igual Lo que se necesita de promoción Para el siguiente Igual si necesitas grabar video Puestísimos Puestísimos Bueno pues estamos Estamos a la orden Y pues es un placer Como un placer este Saludar a toda la gente Que nos haya visto Y aquí nos van a ver de vuelta nuevamente Es todo Muchas gracias Y no te duermas Sigue viendo Desvelados Saludar a toda la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.